Ven que ya no puedo resistir, la eterna condena de esperar Eres la razón de mi existir, y la inspiración de mi cantar Ven alma de mi alma, ven a mi, ven porque sin ti me moriré Ven que de rodillas te diré, que mi amor es solo para ti La noche avanza y solo estoy, porque mi amada no vendrá Sus dulces ojos no veré hoy, ni su sonrisa angelical La última noche que la vi, sin darme un beso me dejó Será tal vez que ya de mí, mi dulce amada se olvidó Cuento las estrellas sin cesar, escucho del viento su cantar Y en la soledad de mi esperar, sueño con tus besos de ilusión No dejes que muera sin volver, a besar la boca que me dio La indecible gloria de saber, como son los besos del amor La noche avanza y solo estoy, porque mi amada no vendrá Sus dulces ojos no veré hoy, ni su sonrisa angelical La última noche que la vi, sin darme un beso me dejó Será tal vez que ya de mí, mi dulce amada se olvidó La noche avanza y solo estoy, porque mi amada no vendrá Sus dulces ojos no veré hoy, ni su sonrisa angelical La última noche que la vi, sin darme un beso me dejó Será tal vez que ya de mí, mi dulce amada se olvidó La última noche que la vi, sin darme un beso me dejó